Por ahí nos hemos planteado este objetivo desde hace mucho tiempo, ahorita ya está. Ver cómo, con nuestras herramientas y con la convicción, de quién quiere más esto. Cuando inicia el torneo, todo mundo dice que vamos buscando el campeonato. El torneo de hoy solo estamos nosotros para tratar de conseguirlo. Que estamos dispuestos, como una vez pasada, a hacer para obtener... ¡Un campeonato universitario del Mextelcel! El conjunto Aureazul Baronil de Fútbol Asociación levantó la corona del campeonato universitario del Mextelcel al conseguir un marcador de 3 a 2 en tiempos extras ante los aztecas de la Universidad de las Américas Campus Puebla, evento realizado en el Centro Deportivo Borregos del Tecnológico de Monterrey. Para los Pumas, la historia se comenzó a escribir hace cinco años. Fue en la temporada 2014-2015 en la que fue invitado a participar en este torneo. Hoy, a cinco años de distancia, con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, lograron vencer a grandes rivales como los Borregos de Monterrey, las Panteras de la UP Ciudad de México y a los Aztecas de los LAP, los número 1, 2 y 3 respectivamente. Luego de las 15 jornadas durante la temporada regular 2018-2019, los Pumas llegaron al Final Four de Monterrey en cuarto sitio de su grupo, En la final del torneo, se enfrentarían a unos aztecas que venían de ser los subcampeones de la edición anterior de esta competencia. Nada estaba escrito, y en las acciones del partido, la tribu verde abrió el marcador al minuto 26 con un gol de Jorge Luis Padilla. Poco a poco, los Pumas lograron enfocarse e imponer el ritmo que les daría resultado en la segunda parte del encuentro. El técnico Aurea Azul, Enrique Gómez, realizó ajustes que resultaron en la primera anotación para los pelinos por conducto de Hugo Dávila, tras un tiro de esquina para igualar los cartones. Poco después, los aztecas cometerían una falta dentro de su propia área, la cual dio paso al pueblo por parte de Abraham Molina, que anotaría el segundo tanto para los de la máxima casa de estudios del país. Los poblanos lograron hacer la igualada en un tiro libre que escapó a las manos del arquero Puma. De esta manera terminaría el tiempo reglamentario. En los primeros minutos del segundo tiempo extra, el delantero Puma Jesús Guillén recibió pase de Carlos Noyola para hacer un tiro certero que derribó al arquero azteca y con ello selló el marcador para convertir a los Pumas en campeones nacionales. Sí, al final siempre es muy bonito hacer gol. Me tocó a mí hacerlo, le puede tocar a cualquiera, pero lo importante es que corrimos todo el juego, nos entregamos y desde que veníamos camino al campo veníamos con esa intención de ganar. Quedar campeón con este maravilloso equipo después de tanto tiempo de haber intentado y estar aferrado todos los días, todo el trabajo, todos los entrenamientos. Llegamos a uno de nuestros objetivos. El equipo estaba sediento de triunfo, logramos ahorita el primer paso, un campeonato, vamos por el segundo a Mérida. Creo que este equipo tiene la capacidad y tiene la madurez para donde sea, donde se pare, lograr cosas grandes. Una despedida soñada, ser campeón nacional, meter gol para mi equipo, apoyar en eso, que mi equipo se muriera en cada minuto, lo hablamos durante todo este año, durante todo este proceso, lo que representamos, lo que somos. La universidad me ha dado todo, me ha dado una carrera, una maestría y lo mínimo que podía hacer era regresarle algo ganando un título en su nombre. ¡Mérida, Pumas, Libertad! ¡Goya, Goya! ¡Gaixu, ganchu, gana, ganchu, gana, 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 gana!